Dale León, les saludo con mucho gusto, mi nombre es Delea Juárez y vamos a platicar acerca de lo que pasó entre León y Monarcas, esto obviamente en Liga MX Femenil. Las fieras ganan, así es, 1 por 0 a favor de las de casa, gol a cargo de la señorita Denise Valdés, que entró de cambio y entró a lo que iba, sin rodeos, a meter gol, como no. Y pues bueno, les da la victoria, les da los 3 puntos, con esto suman 4 partidos sin perder, mientras que las de Michoacán ya acumulan 7 partidos que no ganan, no conocen la victoria durante un buen rato, la verdad. Pero pues bueno, la verdad es que el partido estuvo muy bueno, León no dejó de proponer, los 90 minutos estuvo llegando, generando, haciendo. Jocelyn de la Rosa se aventó un gran partido, igual que Diana García, las dos recuperando y proponiendo juego. Mientras que Monarcas pues estuvo ahí, pero nunca concretó, las llegadas al arco de, en su caso son muy pocas, y de hecho las últimas llegadas que tuvieron fueron ya casi al final del encuentro, digo ya cuando iban perdiendo 1 por 0, pues no les alcanzó para mucho, así cierra la jornada 9, recuerden que es jornada doble, así que el próximo lunes vamos a recibir a Chivas, claro que sí, se espera a las 7 de la tarde, y pues nada, ahí los espero, ya saben, todo un gusto. Yo fui de la Juárez, les mando un saludo.